Uy, con corazones y todo Hola chicos y chicas, soy Roby, aquí estoy de nuevo con todos vosotros Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Estamos en SkyWars con el compañero Exxy ¿Qué tal estamos? Bye Hombre, si ya lo sabía yo que le ibas a dar Bueno chicos, vamos a charlar estas partidas de SkyWars Vamos a subir la mejor, la mejor, dependiendo de si es muy cortita Así que nada chicos, decididos ayer, pediros perdón por no haber subido vídeo ayer Porque es que se me liaron las cosas y hubo una serie de problemitas y tal Y no puedo subir ningún vídeo Así que os pido por favor que apoyéis en este vídeo con un pedazo de me gusta A ver si conseguimos llegar a los 500 me gustas por más SkyWars Y bueno, vamos para allá Venga, vamos así Corro, corro, corro Vale, abre Lo que hay que tomar es un oreo de la suerte Ya verás como ganamos Eh, no veo tu skin ¿Qué dices? Tu skin eres Alex Eres Alex Eres Alex ¿Qué feo eres tío? ¿Y yo qué soy? No, yo soy Joe ¿Qué, qué, qué, qué? Emociones menos, eh Este tiene un ojo rojo ¡Qué miedo! ¡Ah, tío! ¡Ya se pone todo loco! Hola Hola ¿Qué tal? Hola, ¿qué hace? Madre mía Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está de buena? Bueno, pues que te da energía, por favor Energía ¡Y no me cojo kit! Pero, no coges kit, en serio Vale, me pongo esto Me pongo esto Vale, vale Esto y esto Vamos, hombre Y esto por aquí Aunque no tengo flechas Muy bien Este hombre, este hombre quiere pillar, tío ¡Hombre, ya, chaval! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué susto me has dado que... Había, que había, que había, que había Toma, eso pa' ti ¡Oh! Y... Nada, hay nada más, tío ¡Ya, ya, ya, ya! Había... Un casco, toma un casco, toma un casco Eso te va a decir ¿Y pechera? ¿Pechera? No Ah, no, vale, vale, vale La mía Madre mía, chaval Vale, esta la ganamos, Roby Te he dicho que la galleta era el truco... La galleta, ¿eh? ¡Pss! Yo lo veo, yo lo de la galleta lo veo El truco de la galleta me truco La gente no lo sabe Pero la galleta es tan suerte Oye, ¿tienes espada así, no? ¡No! Por eso la gente... Digo, por eso Sweetie Lleva un skin de galleta, ¿sabes? Ah, verdad Ya la hemos pillado ¿Visto? Hombre, chaval Ahora se lo decimos, ¿eh? Así gana ella, ¿sabes? ¡Uf! ¡Uf! Chaval, al borde Al borde, ¿eh? Eso es hacer trampa, ¿eh? El que... Vamos al canal de Sweetie Vía a decirle que hace trampa ¡Eh, rabia, rabia! ¿Qué pasa? Esto es puente Cuidao, cuidado, cuidado Que tengo... Mira cómo pilla ¡Josta la cabeza, chaval! Eh... Si quieres ver tú primero Que vas con armadura Y yo vengo luego Para ayudarte un poco ¡Ja, claro! O me das armadura Pues yo primero Venga, que voy, que voy, vamos ¿Me sigues? ¿Pero qué te falta armadura? Ven, cuéntame Pechera ¡Ah, solo pechera! Venga, vamos, a por él, a por él ¡Vamos ahora! Ahora, 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 ahora ¿Puedo ir a con los dos? ¡Waa! ¡Uh! Me tiro al agua Al lago Chaval ¡Madre mía, madre mía! ¡No le tires! Tengo la pechera, tengo la pechera ¡Uh, vale, vale, vale! Tengo la pechera Tengo botas No, no la tengo la pechera, tío Tengo casco ¡No! ¡Se la he visto en mis morros! ¡Yo la he visto en mis morros! ¡En serio! Algún día conseguir Una maldita pechera de algo De mí yo seré feliz siempre Seré feliz para mi vida Mira hacia abajo Voy a pillar el cofre Aquí me voy a pillar un poco Pero sin coge Vale, voy ¡No! ¡Eh! Estoy yendo cosas ¡Mami, tío! Un disparo Entra la frente Solo te diré eso ¿Pero estaba rico o no? ¡Madre mía! Si estaba rico Me he empachado, ¿sabes? El... A ver si pilla este hombre A ver, aquí tengo diamante Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a pillar todo el diamante De las islas anteriores Para hacer una pechera de diamante ¡Claro, hombre! Venga, pillanlos todos Yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro Vamos a ir rapiñeándolos ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No, me tira, no me tira Madre mía Rapiñendo los otros ¡No, me tira a mí! ¡Uf! ¡Casi, chaval! No, Robin, no No, 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 no puede ser, chaval En la partida de la galleta En la partida de la galleta No sé, muere Venga, yo estoy aquí Madre mía, Robin Tienes que aguantar Yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto, compañero A cualquier precio, chaval Pero, o sea Madre mía Yo aguanto, yo aguanto Es que no pongo bloques Para cruzar Vamos Vamos Mira, si aguantas Dame 30 segunditos Solo te pido eso 30 segundos Vamos Te llamaban aquí el hombre erizo, eh Este hombre No puede ser Hay un tío ¿Dónde, dónde? Me cago, en ¿Te ayudo? Vente, vente, vente Igual picho Voy, voy, voy Justo me disparó Gandul, asqueroso Vamos, vamos Vale, vale Ya estoy, ya estoy, Xy Vale Voy a pillar diamante ¿Sabes qué te digo? ¡Y se me cae! ¡Y se me cae! ¡Pues el agujero de la valla, tío! ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? Tengo un poco de hambre No tengo estofado, estofado, estofado No tengo nada de comida Solo te pido eso Tengo siete Dime que tienes un diamante por ahí Eh, tengo lápiz lazuli Si pones mucho lápiz lazuli Creo que salen diamantes A veces ¡Cuidado que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Exi! ¡Oh, shit! A ver, a ver, a ver Voy por detrás, voy por detrás ¡Viene otro, viene otro! ¡No, no, no! ¡No puede ser, chaval! ¡Me cago en 20! ¡Oh! ¿Sigues vivo o sí, no? ¡Hombre, chaval! Aquí diciendo el lío por detrás ¡Viene por mí, viene por mí! ¡No, Roby, vete, vete! ¡No, Roby! ¡Le mate, le mate! ¡Oh, shit! ¡Vale! ¡Oh, shit! ¡Rápido! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Mira, no, míralo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Uy, chaval! ¿Tienes comida? Voy a morir, eh ¡No, espérate! ¡Mira! ¡Toma! ¡Uy, chaval! ¡Casi se cae! ¡No, dos corazones! Voy a morir de comida ¡Un momento! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a buscar comida por los cofres! A la gente se le olvida coger la comida ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La comida! ¡Oh, ya ves! ¡Todo esto! ¡Cuidame uno, por favor! ¡Cinco euros! ¡Venga! Te doy cinco... Te doy un bote de estos ¡Toma! ¡Chicling, chicling! ¡Gracias! ¡Ey, me cojo el que no es! Vale, 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 vale ¡Ran, ran, ran! Vamos a buscar a ese hombre Ese hombre... No sé cómo ha llegado al medio, ¿sabes? ¡Eh! ¡Es que lagazo! ¡Uf! ¡Mena mal que ha aparecido en mitad del puente! Y había dejado de darle a la W ¡Ja, ja! ¡Madre mía! Robí el jugón, ¿sabes? Ya ves, eh ¿Y dónde estás? ¿Sigue en el centro? Yo estoy en el puente, compañero Ya, ya, si te veo Pero no veo al otro hombre Hombre, pues está en el centro ahí ¿Qué te dejas, hombre? Ya está pillado Vale, vale, vale Perdón, ¿eh? Hombre, es que yo controlo este tema, Roby ¡Eh! ¿Dónde está? Que no está, que no está Está aquí dentro, está aquí dentro Está arriba ¿De dónde, dónde, dónde? ¡Me lo huelo, me lo huelo! ¡Huele mal, huele mal, huele mal! ¡Huele a campero, huele a campero! ¡Vuelo en contra de esta llamante! ¡Venga! ¡Oh, Roby! ¡Mira lo que tengo! ¿Qué tienes, qué tienes? ¡Uf! ¿Qué puja, has visto? ¡Madre mía, qué miedo doy! Vale, Roby ¡Ay! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Pero, lo veo, lo veo! ¡Pero, un momento! ¿Qué, qué, qué? ¿No se ha hecho un lío, chaval? Huele por donde hemos venido, pero ya Necesito comida, necesito comida Ya estamos dos ¡Uf, uf, 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 uf! Revisa los cofres Sí, eso lo voy a hacer Aquí seguro que hay cofres A ver, a ver, a ver, a ver ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval! Vamos para abajo, vamos para abajo, vamos para abajo ¡Oh, Dios mío, lo que he hecho! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Y, Exi, win! ¿En serio? ¡Uf! Exi Roby, solo te diré una cosa ¡Sí, que se va a caer con nosotros! ¡Yo no tengo comida! Yo igual, no puedo correr ¡En serio! Y voy con la mitad de vida ¡Uf, y no tengo flechas, además! Eso, eso, eso es mentira ¡Quieto, chaval! Puedo correr, puedo correr Me faltan tres muslitos Puedo, puedo ¡Vamos! ¡A mí no me tira nadie! ¡Eee! ¡Vete para allá, bicho! ¡No! ¿Eh, pues, por qué no tengo empuje si mi espada tiene empuje? ¡Que no tiene empuje! ¡Eh, no! ¡Un chaval! A ver aquí, compañero ¡Oh, shit! ¡No! ¡Que tiré, sí! Tenía empuje en mi espada, tío ¡La había encantado! ¡Pero, tío, qué chita! ¡Pío, por qué no funciona mi espada! ¡Eh, no se me ve! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí, aquí ¡Eh, han sido las galletas, eh! ¡Las galletas! ¡Han sido las galletas! ¡Madre, chaval! Pues nada, chicos Espero que os haya gustado La verdad Estábamos esperando a conseguir Galletas Que Xy tenía galletas por ahí Que no se las había tomado Y hasta que no se las ha comido No hemos tenido una buena partida Porque nos han tocado Unas partidas con unos cofres Absolutamente Asquerosos Pero increíblemente asquerosos ¿Verdad, Xy? Mira, hace sí Bueno, chicos Espero que os haya gustado Tenéis el canal de Xy Abajo en la descripción A ver si conseguimos llegar a los 500 Me gusta por este pedazo de vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos ¡Adiós! Bye ¡Grav! Bye ¡Grav! ¡Gracias!